Música 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 ¡Vamos! Lo que no saben, lo que no saben, es tu desminable A la diez, el martes Te podio mirar y vámonos casando Te podio mirar y vámonos casando Que los hombres buenos se están acabando Que los hombres buenos se están acabando Se están acabando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ÓCAR! 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 ¡ÓCAR!